Bueno, creo que ya, ¿no? Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a dar comienzo al acto institucional de inauguración del V Congreso Nacional de Innovación en el Sector Turístico que organiza OTEA con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias y LiberBank y la colaboración de las empresas BMW, Rubio Hidalgo y Gráficas del Norte. Para saludar y dar la bienvenida a todos ustedes, tiene la palabra el presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida. Buenos días, señor alcalde, directora general de Innovación y Emprendimiento, Ana Concejo. Bienvenida por estar aquí con nosotros. Saludo también al director de clientes de LiberBank, Matías Marino, gran colaborador de todo el sector. Al presidente de la Junta General del Principado, alcaldes, autoridades, miembros de la Junta Directiva, ponentes, congresistas, amigos y amigas, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este congreso que vamos a empezar. Quiero empezar agradeciendo a todos ustedes su presencia en este acto de inauguración, en el V Congreso Nacional de Innovación del sector turístico y, en especial, al Ayuntamiento de Oviedo, al Principado de Asturias, al LiberBank y a las firmas también BMW, Rubio Hidalgo, Gráficas del Norte y también a nuestras empresas del Club OTEA, que siempre colaboran con OTEA. Inauguramos un congreso muy importante en el que 13 expertos de distintas áreas de la actividad turística nos presentarán las últimas novedades y los avances que se producen en la actividad empresarial del sector turístico con la finalidad de ser más competitivos y de lograr un mayor beneficio empresarial. Como saben ustedes, este congreso lo programamos cada dos años para que nuestros asociados y el sector turístico asturiano y, en general, todos tengan la oportunidad de estar al día de lo que se mueve en el sector. Este es un proyecto que venía de la mano de Unión Hotelera. Ya hace más de diez años que Unión Hotelera empezó con este proyecto que me imagino que en sus comienzos habría sido duro. En la fusión del sector empresarial, una de las grandes virtudes y cualidades que ha tenido esa fusión ha sido coger lo mejor de cada una de las tres organizaciones. Y en este aspecto, todos los socios de OTEA les damos las gracias, les damos la enhorabuena a Unión Hotelera por tener aquel proyecto tan maravilloso que hoy nosotros también seguimos en los pasos que ellos empezaron. Me gustaría reivindicar en esta inauguración la relevancia que tenemos las organizaciones empresariales como OTEA para desarrollar congresos de este tipo, que sirvan al conjunto de empresarios y profesionales tanto en activo como en la formación, como para adquirir los conocimientos y las ideas que ya son imprescindibles en el presente. Muy pocas empresas tendrían la oportunidad de tener a trece expertos en materia de las distintas materias que van a escuchar aquí la oportunidad de tenerlos en sus casas o poder escucharles de primera mano. Creo que este esfuerzo que hacemos las organizaciones empresariales es una de nuestras máximas que tenemos en OTEA y seguiremos apostando por este tipo de congresos. Y pongo también como ejemplo de las organizaciones empresariales a FADE, que hoy también nos acompaña, su director general, entre otros colaboradores, porque también podremos tener el próximo jueves otro congreso que quiero también enunciarlo aquí para que lo cojan con atención. Lo que la verdad se esconde. Traer a Asturias estas ponencias no sería posible si no existiera un tejido empresarial asociativo potente. Y por eso es importante que las organizaciones empresariales tengamos más fuerza y estemos más unidas. Las empresas tenemos la obligación de estar al día, de conocer todos los instrumentos y las herramientas que se van creando para aplicarnos a nuestro negocio o a nuestra actividad. En muchos casos, y en especial en Asturias, donde el tejido empresarial está compuesto por microempresas, esta formación, esta actualización, no sería posible desde la propia empresa, pues carece de medios y de capacidad para ello. De ahí que adquiere la relevancia del trabajo que la asociación OTEA hace en este congreso. Organizar este congreso no es fácil, exige tiempo, dinero, buscar y coordinar expertos que sean punteros en cada uno de los ámbitos que se abordan y finalmente conseguir y transmitir al sector empresarial y los trabajadores los avances y las nuevas fórmulas de negocio. En definitiva, la necesidad de innovar sus empresas. Porque en un mundo competitivo como el actual es necesario que cada vez salir más a buscar al cliente. Poner en práctica todas las técnicas dentro del amplísimo y variable campo de las nuevas tecnologías para hacer tu negocio relevante frente al resto de las opciones que estén disponibles. Es necesario aprovechar los nuevos canales de comunicación, las redes sociales, los métodos más exitosos para darse a conocer. Comprobar las fórmulas que han resultado exitosas en otras empresas y por ello con la finalidad de lograr más clientes. Una vez que consigues al cliente, colmar sus expectativas y es posible superarlas para que vuelva o para que se convierta en un agente comercial del producto. También es importante conocer las últimas novedades legislativas en materia de seguridad digital o en protección de datos o algo muy interesante, innovar en la gestión de los recursos humanos. Y ya por último, conocer las propuestas que nos permitan trabajar hacia un modelo de turismo sostenible con aprovechamiento energético eficaz y barato. En fin, de todo ello tratará este congreso a lo largo de estos dos días que desde OTEA ponemos a disposición de los empresarios y profesionales del sector. Estamos orgullosos de este esfuerzo y estamos seguros de que va a ser útil y que tendrá gran contenido práctico. Desde aquí agradezco a los 13 profesionales expertos de las distintas sesiones y ponencias y confío que todos los congresistas se sientan satisfechos al término de este congreso. Muchas gracias a todos y que tengan buen congreso. A continuación, se dirige a todos ustedes Matías Marino González, director de Estrategia de Clientes de LiberBank. Buenos días, señor alcalde de Oviedo, señora directora de Innovación y Emprendimiento, señor presidente de OTEA, autoridades, señoras y señores. Muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Bueno, en primer lugar, decir que desde LiberBank agradecemos que se cuente con nosotros para colaborar con la quinta edición de este congreso sobre innovación en el sector turístico. La jornada de hoy entendemos que pretende abordar uno de los factores quizá más acuciantes del mundo empresarial, como es la innovación y, en este caso, aplicada al sector turístico. Sin duda, la innovación es un componente vital en nuestras empresas, puesto que influye decisivamente sobre dos aspectos fundamentales. Primero, sobre su futura rentabilidad comercial y, por supuesto, sobre su sostenibilidad. Y, además, teniendo en cuenta que esto tiene efectos sobre el resto de la sociedad, lo cual no es un efecto menor. Pues bien, nuestra entidad considera que un pilar fundamental de la estrategia de la misma es corresponder con las empresas, que son, sin duda, uno de los motores del crecimiento económico de la región. En este sentido, día a día tratamos de esforzarnos para que las necesidades de los empresarios, en general, se vean respondidas a través de nuestra especialización y de nuestros servicios, y también del rigor y de la eficiencia de nuestras soluciones financieras. Como miembros, en particular, del Club OTEA, que somos, pues queremos manifestar que somos plenamente conscientes de la importancia del sector turístico en nuestra economía. Y, por tanto, somos también conscientes del significado de iniciativas como la que hoy nos reúne a todos aquí. Bien, por tanto, aprovecho la ocasión para manifestar nuestra mejor disposición para apoyar mediante la financiación y mediante aquellos servicios financieros que sean convenientes y necesarios, cualesquiera iniciativas empresariales que se relacionen con la innovación turística y, en general, en términos más amplios, con la actividad del sector de la hostelería. Por último, y para ser breve, simplemente reiterar en nombre del Iberbank nuestro agradecimiento a OTEA por su invitación. Desear a todo el mundo que las jornadas sean provechosas e instructivas, que a buen seguro lo serán, dada la calidad de los ponentes y el variado rango de temas que se van a tratar, y agradecer a todos su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Interviene ahora por parte del Gobierno del Principado de Asturias la directora general de Innovación y Emprendimiento, doña Ana Concejo Vázquez. Buenos días a todos y a todas. Buenos días alcalde de Oviedo, presidente de la Junta del Principado, presidente de OTEA, representante del Iberbank, presidente de la Federación Asturiana de Concejos, representantes empresariales, empresarios, empresarias, estudiantes. Buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar a OTEA la invitación que hace al Gobierno del Principado de Asturias para participar en la inauguración de este acto. Disculpar la ausencia del consejero y del director general de turismo, que deberían acompañaros. Se está celebrando en donde es la World Travel Market y están ahora mismo allí, por lo tanto, también realizando una importante labor de promoción turística para el Principado de Asturias. Así que eso me da la oportunidad de acompañaros, y así lo entiendo, como una oportunidad que me agrada especialmente. Vivimos un buen momento para el sector turístico en Asturias. Motivos tenemos varios. Yo creo que resaltaría tres. Si nos fijamos en un titular que salía en la prensa el 1 de agosto, creo recordar, decía que eran los mejores resultados de turismo en Asturias del siglo. Yo no voy a caer en ese grado de optimismo, a pesar de que quizás como parte del Gobierno del Principado de Asturias podría tener esa tentación, pero sí que es verdad que es un año bueno. No solamente por los datos, lo analizábamos antes y hablábamos con el presidente de la Junta del Principado, sino también porque luego, desmenuzando esos datos, la calidad del turismo que había llegado había también mejorado. Y eso tiene quizás mayor importancia. Yo creo que es un buen momento porque además contamos con una buena campaña turística que se ha presentado este año, que es Vuelva el Paraíso, en el que yo creo que tanto el Gobierno como el sector se encuentra a gusto, que ha valorado positivamente. Y además contamos con un plan de marketing que seguramente el director de la Sociedad Regional de Turismo, que también está aquí presente, podría explicarlo mucho mejor que yo, pero creo que es importante contar con una estrategia de promoción que también sea acordada y en la que todos entendamos que defendemos intereses comunes. Pero creo que también hay otros motivos. Salimos de un momento de crisis y yo cuando leía ese titular en aquel momento, no creáis que la sensación fue muy positiva porque me daba la impresión de que podíamos caer en la autocomplacencia ante un titular de ese tipo y relajarnos, quizás encontrarnos como Gobierno y como sector en una zona de confort. Y después de haber vivido una crisis que afectó especialmente también a este sector, a todos, pero este también, sería un error aprovechar lo que avanzamos y las reflexiones que hicimos a lo largo de todos esos años, de intentar mejorar, de intentar adaptarnos a las nuevas situaciones, si los datos nos llegaban a esa zona de confort. Pero creo que no es la situación y este Congreso es un ejemplo de ello. Y luego, porque también creo que por parte del Gobierno y por parte de las organizaciones empresariales que aquí están presentes, hay un acuerdo entre que los retos que tenemos que abordar como territorio son retos transversales y que tenemos que hacer estrategias sectoriales. Y en eso también incluimos al sector del turismo. Recordando un poco, antes de que empezara ese buen verano que ha tenido el sector la Asamblea de FADE, que está aquí su director, muchos de vosotros participasteis en ella, se nos ponía una imagen de un hombre en una playa solo, ante una enorme ola que era como cinco metros mayor que él y que quería representar los retos que tienen los empresarios en el futuro. No se sabe si la hora lo llevaba por delante o no, esa es la incertidumbre que nos quedaba, pero había la oportunidad de enfrentarse a esa ola. Y posteriormente, en una charla que se celebraba pocas semanas después, que también se organizaba en colaboración con LiberBank, César Cernuda, vicepresidente de Microsoft, avanzaba que las principales compañías del mundo estaban abordando planes de choque digitales para los próximos cinco años. Y que, por lo tanto, esa oportunidad de afrontar la era digital, que era el reto que nos mostraba aquella ola, era una oportunidad que podía ser aprovechada y que debía ser aprovechada por todos, independientemente del territorio, del tamaño o del sector en el que se estuviera trabajando. Y la respuesta es la innovación. Cotec dice que la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, que está basado en el conocimiento, no solo científico, y que aporta valor, no solo económico. Y, por lo tanto, se puede y se debe innovar desde el sector del turismo. Porque el cambio, el sector turístico, lo ha venido viviendo en los últimos años. La era digital es un elemento más de una transformación que el sector ha tenido que afrontar en los últimos años antes que nadie, con el uso de las nuevas tecnologías, buscando nuevos productos y nuevos mercados, e incluso afrontando esa transformación en la que tienen que incorporarse lo más importante que tiene el sector, que son las personas que lo gestionan y las personas hacia quienes lo gestionan. Por lo tanto, en ese momento se puede vivir como una amenaza, pero, sin embargo, para un territorio como estudios, desde mi punto de vista, es una oportunidad. El poder hacer uso de todo ello para un territorio pequeño, periférico, en un mundo globalizado, poder vender ese producto, que es el turismo, en nuevos mercados, y potenciar la internacionalización, que es al final uno de los retos, también, de los que siempre estamos hablando. Conocimiento del sector lo tiene, porque tiene datos, muchos datos de sus clientes. Los tiene porque se los proporciona, pero también porque, además, tiene un contacto directo más en un territorio tan pequeño como este, y, por lo tanto, el manejo de los datos también es importante. Y, luego, porque, además, como sector aporta muchísimo valor al territorio. Lo aporta a nuestras ciudades, alcalde, pero también lo aportan a nuestros pueblos. Y son el futuro, o son una parte fundamental del futuro, para poder asentar nuestra población en la zona rural. Por lo tanto, todos esos temas van a salir en este Congreso. Y así que, finalizo ya, felicitando a OTEA por afrontar este Congreso, por incluir a tan buenos ponentes para abordar todos estos retos que el sector y Asturias tienen por delante, y agradecerles el esfuerzo que hacen, por algo que decía el presidente que me parece muy importante, que empresarios y empresarias del sector turístico, de un tamaño pequeño, puedan tener acceso a estos niveles de reflexión con estos ponentes, gracias a la colaboración empresarial, que es fundamental para poder desarrollarlo. Así que, muchas gracias y que tengáis muy buen Congreso. Muchas gracias, directora. Cerra el turno de intervenciones, el alcalde de Oviedo, don Menceslao López. Gracias, autoridades, presidente de OTEA, empresarias y empresarios, señores y señores, buenos días, y bienvenidos a Oviedo, en nombre de nuestro Ayuntamiento. En primer lugar, decirles que es para mí una satisfacción estar aquí hoy con ustedes en este Congreso que organiza OTEA. OTEA, como todos saben, es un referente en nuestra ciudad, en el desarrollo del sector hotelero, hostelero y también turístico. Y quiero también agradecer a OTEA su invitación para compartir con todos ustedes el arranque de este quinto Congreso de Innovación en el Sector Turístico. Soy consciente del esfuerzo que supone idear un encuentro como este, no solo a nivel logístico, sino también a la hora de preparar contenido. Se han diseñado trece importantes ponencias sobre la aplicación de las nuevas tecnologías y sus problemáticas en este sector, que además, un sector que conjuntamente con las tecnologías ha evolucionado de forma vertiginosa, aunque a veces la perspectiva no nos permita ser conscientes de ello, pero sí, si alzamos la mirada y miramos un poco largo, hacia atrás, hacia adelante, veremos que la evolución ha sido vertiginosa. Y además, en este siglo XXI, ningún sector puede competir sin innovación. Ustedes saben, como yo, que hoy día la vía de desarrollo se llama innovación. Y para innovar se requiere conocimiento, se requiere investigación, se requiere desarrollo y, sobre todo, mucha inversión en capital humano, porque es de quien depende la innovación. Por eso, estar hoy al día en la tecnología resulta complicado. E innovar es un reto permanente, complejo, que requiere, no solo lo que he dicho antes, sino también tener visión de futuro y, sobre todo, trabajar muy duro. Miren, hablamos últimamente y continuamente de nuevas tecnologías. Y yo, por mi edad y mi experiencia, me toca decir que no, que son viejas tecnologías. Miren, hace ahora 30 años, 30 años, cuando yo estaba en mi otra vida, dirigía yo entonces, en la Universidad de Oviedo, dentro del área de investigación de inteligencia artificial, inteligencia artificial, hace 30 años, el primer proyecto de sistema experto que se dirigía en Asturias para el diagnóstico de enfermedades del pulmón. Y fue del pulmón porque fue ahí donde encontré una persona con las agallas suficientes y con la visión suficiente para afrontar el reto de un proyecto innovador. Aquel doctor se llamaba Jaime Martínez y, casualmente, hace una semana, ha sido considerado como uno de los 50 mejores médicos de España. No es nada casual en esta vida. El sistema incorporaba los conocimientos y los razonamientos mentales, lógicos, de los mejores expertos en neumología para aplicarlos a todos los pacientes por igual. El objetivo era conseguir el mejor diagnóstico. Hoy, con las nuestras tecnologías, sabemos todo de una persona. Tenemos un diagnóstico automático. Sabemos qué lugares visita, qué hace en cada lugar, qué cosas le gustan, dónde compra, dónde come, dónde duerme. En consecuencia, sabemos sus gustos e incluso también conocemos su capacidad económica a pesar de la porción de datos de la banca. Lo conocemos, todo eso. Y es público. Y está ahí, están las redes. Y además, también conocemos en consecuencia su tiempo libre. Por tanto, tenemos todos los parámetros necesarios. Apliquen ustedes sus conocimientos, su experiencia. Aplíquenlo a ese diagnóstico de capacidad turística y tendrán un sistema expertio turístico y le podrán hacer a cada persona las mejores ofertas de forma automática y con las más altas probabilidades de venta. Esa es la nueva realidad en la cual estamos hoy. Y tenemos que integrarnos en ella, adoptarnos, subir a esa ola alta, subir a ella, no enfrentarse a ella, sino surfear sobre ella en este nuevo mundo para conseguir llegar a ese nuevo futuro. Creo que ahí está el resultado. No enfrentarse, sino acoplarse, amoldarse, saber conllevar las cosas, saber ir con ellas. Y también conviene hacerlo con las nuevas tecnologías. Porque las nuevas tecnologías e Internet han transformado nuestras vidas. Si tenemos perspectiva, veremos que las han transformado de forma brutal en solamente dos décadas. Nunca tantas cosas han cambiado en dos décadas, yo diría que más que en 200 años. Y esas transformaciones permiten afrontar el mundo del ocio de forma integral. Porque hace muy poco tiempo ni siquiera un 10% de las personas íbamos a la playa los fines de semana. Ni siquiera un 10% íbamos a la playa un fin de semana. Pues no teníamos medios para hacerlo. Pero hoy es totalmente al revés. Por tanto, en esa perspectiva podemos ver que en estos nuevos escenarios tenemos millones millones de clientes potenciales, millones, digo, a los cuales podemos ofrecerles lo que más les gusta de acuerdo con su capacidad económica. Por eso creo que el sector turístico es uno de los que más capacidad tiene para ser uno de los más dinámicos a la hora de innovar en nuevas herramientas tecnológicas para captar al cliente y facilitarle la gestión de su tiempo de ocio. Ese tiempo que es el mejor capital humano que existe hoy. Ese tiempo para disfrutar de la vida. Ya nada se parece al proceso que seguíamos hace 30 años. Para que el sistema experto de diagnóstico, hoy para organizar nuestras vacaciones y las fórmulas de promoción de un destino, las posibilidades tecnológicas se han multiplicado e intensificado a un ritmo exponencial. Ha sido una carrera vertiginosa que ha exigido que todos los profesionales en rapidez de reflejos y un esfuerzo muy grande para no quedarse atrás, para que la ola no te supere, sino subirte a la ola. Hoy ya no es suficiente tener la mejor materia prima. Ya no es suficiente eso. Ya no es suficiente lo que tenemos. Hay que contar con un inmenso patrimonio cultural, natural, gastronómico y de calidad. No es suficiente eso. Hoy hay que saber enseñarlo de forma virtual porque es casi imposible llegar a millones al mismo tiempo de forma real. Pero tenemos la tecnología para enseñarlo de forma virtual. Tenemos que llegar con nuestro gran capital de forma digital a todos los lugares, a millones de clientes potenciales allá donde se encuentren para traerlos hacia Asturias. Seguro que si lo conseguimos marcharán enamorados y volverán y volverán seguramente. Vosotros sois un sector económicamente pujante. Sois fundamental en la economía, en el empleo, en el desarrollo, en la calidad de vida cuya contribución al PIB regional está creciendo, por cierto, un 10%, 10,4. Nos acercamos a media nacional pero es poco, es insuficiente. No podemos estar por debajo de la media, tenemos que estar duplicando a la media porque tenemos un gran capital de materias primas y grandes profesionales para poder transformar esa realidad. las cifras están creciendo, es cierto, medio millón pero no es suficiente. Creo que el trabajo serio y bien hecho de todos los hosteleros ha de verse reforzado, respaldado e impulsado por nosotros los que estamos ahora en las administraciones públicas a nivel municipal, a nivel autonómico y estatal. Este ayuntamiento contad con nuestro compromiso y además especialmente con mí, con mi apoyo y colaboración. Estamos en tiempos de escuchar, de hablar, de conocer, de dialogar, de compartir ideas y nuevas experiencias, incluso de otros sectores, aprender de otros sectores. Son energías que permitan avanzar más rápido y más seguros, optimizando costes y con más garantías de éxito. Estos son algunos de los valores de este Congreso que hoy comienza que además habéis acertado en su nominación e innovación que es la vía, el eje de este siglo. Así que felicidades a OTEA de nuevo por su capacidad, por su visión y su esfuerzo y estoy seguro que estos días de estas reuniones de compartir experiencias, conocimientos, problemas, surgirá con toda seguridad algún proyecto innovador que va a dejar huella en el futuro seguro y que además va a marcar esos caminos del futuro que todos aspiramos. Muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, alcalde. A continuación, vamos a hacer una pausa café en lo que denominamos momento Coca-Cola para dar comienzo a la primera ponencia a las 11 y cuarto. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.